¡Gracias! 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 No, no pido nada mal de tenerte aquí para yo ser feliz. Ay, no, no pido nada mal de tenerte aquí para yo estar feliz. Toda esta mi paisanita de ojos bonitos, de ojos tristones. Ahí está, ¿no? ¡Qué rico! ¡Ay, verdad, la cochinita! ¡Qué bonito! ¡Chin, chin, chin! ¡Gracias! Yo te quiero mucho por ti, mi amor, su viejo está... ¡Oye, pero aguanta! ¡Un bonito de chica! ¡Gracias! 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 ¡Sabrosos! ¡Sabloso! ¡Sí, sí, sila! ¡Ay, maravilla! ¡Oye! ¡Qué bonito! Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto tu amor, por ahora ha sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto tu amor, por ahora ha sido mi gran error ¡Cante música! ¡No es rica! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Ven a ti! ¡Por qué rica! ¡No es rica! ¡Qué rico! ¡Y suena esa guitarrita! Así, 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 así te quiero ver ¡No es rica! ¡Ok! ¡Qué me parece un fin si tú no me quieres! ¡Qué me parece un fin si tú no ve y a mi casa! ¡Cantando chica! ¡Ustedes! Que me importa, que me importa Me da lo mismo si me quieres o me odias Para mí la cadena se rompió No puede ser Me da lo mismo si me quieres o me odias Para mí nuestro amor se rompió Vamos, mira, mira, dónde estás, ahí estás, arriba Ahí está, carajo Con estilo y con confianza Y dice, vamos, ahí, suena y dice ¡Qué bonito! ¡Ahora, dos, tres! Con la bonita lópez calla y ya ¡Me suena, me suena, me suena! ¡Súmate, ahí! ¡Súmate, ahí! ¡Súmate, ahí! ¡Súmate, ahí! ¡Sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Todas las semanas vamos trabajando para disfrutarlo y destacar a ti. Señora cantinero, dame dos veces, señora cantinero, dame dos veces, usa el avivay a dos veces, usa el avivay a dos veces. Ahora que dirás, ahora que hablarás, no sé. ¡Vamos, hermano Saltica! ¡Sos de plazcón! ¡Vamos a ver! ¡Mira que bonita de escenario! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el pequeño tunanquero! ¡Vamos para la huelva y para la bonita!